Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Beneficios de poner Big Vapor V en los pies antes de dormir que te conviene conocer. Desde pequeños estamos propensos a padecer una que otra enfermedad, de hecho, lo más común que se puede padecer es un resfriado. Los síntomas nos incomodan desde el primer día, pues la tos y el déficit al respirar evitan que tengamos una vida normal. El Big Vapor V es uno de los remedios más empleados para combatir este tipo de enfermedades y normalmente se coloca en el pecho y cuello para despejar nuestras vías respiratorias, pero también existe otra manera incluso más beneficiosa de aplicación. Se trata del Big Vapor V en los pies antes de dormir. Conoce todas sus bondades. Quizás muchos no tengan idea de que nuestros pies son en realidad filtros que absorben más cantidades de nutrientes y hacen que estos se distribuyan por todo el organismo. Resulta que en la planta de los pies es donde se encuentran la mayor cantidad de nervios que se conectan con todo el cuerpo y esto es algo genial, pues mediante los pies podrás erradicar dolores de todo tipo, incluso prevenir enfermedades. 1. Untar Big Vapor V en la planta de los pies y realizar un masaje suave hará que cualquier malestar se cure antes de lo que piensas. Beneficios generales de aplicar Big Vapor V en los pies 2. Previene infecciones dérmicas. El mentol y la composición química del Big Vapor V lo convierten en el producto número uno para curar diferentes enfermedades, entre ellas, las infecciones dérmicas por exposición solar o por el contacto de algún agente externo. Si tienes alergias, zarpullidos, piel sensible o agrietada, solo tienes que aplicar una fina capa de la crema mentol adaptado y listo. Incrementa la circulación Para las que personas que tienen problemas con la circulación, utilizar este producto puede cambiarte la vida debido a la facultad de estimular la circulación y aliviar las molestias corporales en pocos lapsos de tiempo. Elimina el acné y las verrugas El Big Vapor V puede eliminar los radicales libres que se originan en la dermis y que promueven la aparición de imperfecciones faciales o señales de envejecimiento prematuro. Por eso es muy utilizado por las mujeres antes de acostarse a dormir. Alivia los problemas respiratorios Esta sustancia mentolada es la encargada de despejar nuestras vías respiratorias y si aplicamos esta crema en nuestros pies los resultados son mejores. Tienes que untar Big Vapor V en los pies y cubrirlos con unas medias holgadas, dejar que repose durante toda la noche y luego ver los resultados a la mañana siguiente. Hidrata la piel Ya sea que la apliques en tu cuerpo o en tus pies, esta crema le proporciona vitaminas y nutrientes que regeneran los tejidos de la piel y la vuelve más sana, brillante e hidratada, eliminando las grietas dérmicas producto de la deshidratación. Erradica los hongos Muy recomendado por los deportistas que en su momento llegaron a tener pie de atleta, el Big Vapor V es capaz de combatir los hongos que se encuentren en las uñas de los pies y en cualquier parte del cuerpo. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. Gracias por ver el video.